Vamos con tu móvil, Gastón, en vivo. Te vemos, te escuchamos. Adelante, dale. Lagarto, hemos llegado hasta Punta de Sauce, a 1800, en barrio Talleres Oveste. Anoche un incendio que pudo haber sido una tragedia. Afortunadamente, tenemos que decir que no hay heridos ni lesionados. Pero si uno observa lo dantesco de este incendio que se ocasionó, realmente estamos hablando de un milagro. Vamos a hablar con Carlos, uno de los vecinos de esta carpintería que fue la que entró en llamas anoche. Bueno, usted observó todo, Carlos. Sí, a las diez y media se empezó a levantar las llamas para arriba y él estaba durmiendo, lo despertamos. Y cuando se despertó se acumulaba todo de adentro y se empezó a arder y nos llamaron los bomberos. Y vinieron, apagaban, pero no lo podían apagar y nada más. Había mucha madera, mucho material aquí. Sí, había madera. Hace dos años que no laburaba, dos, dos años y medio. Usted me dice que ya no estaba en funcionamiento esta carpintería. No, no estaba en funcionamiento. Él, como él quedó solo, estaba un poco menos, laburaba en la carpintería. Bueno, nada más eso es lo que yo, ¿cómo se llama? Su sobrino me dice que fue quien lo rescató, ¿no? Mi sobrino vino a rescatarlo. ¿Él no se había dado cuenta que estaba incendiándose el vacío? No, no se había dado cuenta que estaba ahí adentro. Lo sacó de ahí adentro, lo golpeó la puerta y dijo que no se había dado cuenta que estaba ardiendo. Carlos, coméntenme, usted me dice que no es la primera vez que entra en llama a este galpón. No, y a Gallo, pero no tanto como a Gallo ahora. Gallo, fuego, ahora cuánto, seis meses atrás. A Gallo lo apagamos. Alberto, otro de los vecinos del barrio, bueno, venía muy apesombrado por lo que ha sucedido. ¿Usted lo conoce al dueño? Sí, yo lo conozco mucho al hombre, le digo, es muy buena persona, muy buena gente. Y yo recién me entero de lo tragedia que pasó acá este hombre. ¿Cómo lo describiría usted? ¿Un hombre trabajador? Un hombre trabajador, un hombre humilde como cualquiera. Muy buena persona, buen vecino. Yo no puedo decir absolutamente nada de él. Al contrario, es muy buena persona. Él vivía solo aquí, ¿no? Sí, estaba solo porque la mujer falleció hace como seis meses. Y el chico vive, eso sí puede, que lo llamamos anoche, lo llamaron. Ahí vino y se encontró con todo esto. Muchísimas gracias, Lagarto. Así está la situación en este momento. Ustedes pueden observarlo en las imágenes. Personal de bombero está realizando el peritaje del lugar, tratando de terminar las causas, lo que originó este dantesco incendio que ha consumido prácticamente por completo este galpón de carpintería, incendiando no solo las maderas, sino también las máquinas, todo lo que estaba aquí dentro. Lamentablemente una desgracia que ha afectado a este hombre en su carpintería, pero tenemos que decir que no hubo ni lesionado, y que me parece que eso a este momento es lo más importante para destacar. Lagarto, siguen ustedes en estudios. Bueno, perfecto, muchas gracias. Destrucción total de la carpintería, ¿no? No, la verdad que pobre hombre.